Hay, desde luego, el artículo literario, pero no el artículo narrativo. Eso lo tuvo él muy… Así como hay otros… Clarín, por ejemplo. En Clarín dice uno, bueno, ¿esto qué es? ¿Un artículo, un cuento? Yo creo que Galdós tiene muy claro la división de géneros. Pero bueno, todavía en sus primeras épocas, un poco costumbrista, cuando el momento de la Fontana de Oro… Yo tengo publicado un artículo sobre cómo los dos primeros capítulos de la Fontana de Oro, él los publicó previamente y con una coletilla diciendo presentamos a ustedes los dos primeros capítulos de nuestro colaborador de una novela que va a aparecer de tal y le llama artículo de costumbres a los dos primeros capítulos de la Fontana de Oro. Pero creo que vio muy claramente… Es decir, que puede haber como un artículo de costumbres metido en un primer capítulo de novela, pero no al revés.